Ya tenemos dos parejitas, miren en la pista de baile Para los que todavía están pensando Vénganse a bailar porque El tiempo pasa muy rápido señores Después se van a ir lamentando que no pudieron bailar con la chachona de Bonazán Bueno nosotros siempre nos vamos con otro de los grandes éxitos Que siempre ha caracterizado a esta gran agrupación A ver Petro, ¿qué nos quieren hacer rico violín? Nos vamos complaciendo con Aburra Tuerta Yo tengo una Aburra Tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una Aburra Tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro empieza a armar el relajo Juana 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 Va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la Aburra condenada Rebuznándome responde Y la Aburra condenada Rebuznándome responde Juana 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 Si llegamos pronto Juana Dale tu postura Los dos lo queremos tanto Y hasta la gente murmura Los dos lo queremos tanto Y hasta la gente murmura Cuando me ves con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ves con muchachas Se pone re corajuda Juana Deja que te mostre Juana No te saluda Juana Si llegamos pronto Ay Juanita Dale tu postura Bueno por ahí nos estaban pidiendo El milicito número uno Vamos a venir complaceando Para eso estamos Para complacer peticiones Pero que salen señores y compas Pero que suena ese violín que suena Ese violoncito que suena bonito Pero que suena ese violín que suena Ese violoncito que suena bonito Háralo papá más fuerte Para que se escuche bien querido Háralo papá más fuerte Para que se escuche bien querido Música Pero que suena ese violín que suena Ese violoncito que suena bonito Pero que suena ese violín que suena Ese violoncito que suena bonito Para que bailen contento papá La cumbia del violoncito Para que bailen contento, papá, la cumbia del violincito Pero que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Álalo papá más fuerte, para que lo escuche mi amorcito Álalo papá más fuerte, para que lo escuche mi amorcito Y seguimos complaciendo peticiones para todos los que nos acompañan en esta hermosa tarde Tarde noche, ¿verdad? Celebrando los 60 años de nuestro gran amigo Narciso Cruz También a ustedes, ¿verdad? Agradecerles por que han venido a acompañar a este gran evento, a este cumpleañero No es fácil, ¿verdad? Llegar a los 60 años Vamos a ver qué manos tiene Petro en su rico violín Luego venimos complaciendo con Teresita, ¿verdad? Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando más te quería Tú me hiciste creer, que tú a mí me querías Pero no era verdad, tú tan solo fingías Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando más te quería Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando más te quería Tú me hiciste creer, que tú a mí me querías Pero no era verdad, tú tan solo fingías Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando más te quería Y gozaron la cumbia de Ublas Me está pasando de sabor así de... Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo quedé dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando más te quería Y gozaron la cumbia, mami Con la chanchona de Mora Sánchez ¡Hey! ¡Hey! Música Vamos a seguir siempre haciendo peticiones Recuerden que estamos aquí para complacer, verdad Si lo andamos pues con mucho gusto se la vamos a complacer Vamos a tocar Y si no pues se la vamos a quedar teniendo Bueno nos estaban pidiendo Teresita Vamos a complacer Teresita, verdad Ya venimos complaciendo Después de esta venimos complaciendo Esta canción es para los que quieren dos quereres Cáigale guante a quien le caiga al que tiene dos quereres Cáigale guante a quien le caiga al que tiene dos quereres Pero a mi me tienen rabia porque tengo diez mujeres Pero a mi me tienen rabia porque tengo diez mujeres que más Y que montón de mujeres tiene el compa Yo no tenía ninguna Uno por diez que no Ay yo no tenía ninguna Uno por diez que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque algunas se las torrentan Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque algunas se las torrentan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Y una se pone rabiosa Y la otra se pone contenta Yo no probé no en mi voz Hay propuestas que tuvieron cien Yo no probé no en mi voz Hay propuestas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también Y en los timales tenemos a Luis Molina Te estás pasando de sabor Luisito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!